En el Estadio Olvides Padilla se cumplió el juego aplazado que tenían los dos equipos de la universidad que participan en el Campeonato Interempresas de Fútbol de Ocaña. Los onsenos debieron soportar un aguacero que dejó lastimado el terreno de juego. El resultado final favoreció al equipo A por marcador de dos goles a cero. Bueno, un partido que veníamos con todo, sabíamos que necesitábamos los tres puntos, pero vamos ya con 22 puntos a esperar a ver que se nos den los otros resultados para poder entrar en los ocho. Los integrantes del equipo se sienten orgullosos de representar la institución en un torneo con un buen nivel competitivo que les permite además de integración, la preparación para eventos nacionales. Sí, es el escudo que llevamos en el pecho y siempre que salimos a jugar salimos siempre representando a la universidad y por eso a pesar de que jugamos las dos instituciones, pues lo hacemos siempre pensando en la universidad, en representarla bien, en jugar con respeto entre nosotros. Ambos equipos compiten por un cupo en la clasificación de los ocho mejores del torneo. El equipo A marcha cómodamente en el primer lugar, mientras que el equipo B necesita conseguir buenos resultados para clasificar. El campeonato está muy parejo, los dos equipos estamos dando el 100%, pero todavía nos falta un poquito más al equipo, ocho altibajos. Vamos a ver si nos acomodamos en estas siete fechas que nos hacen falta. Las dos escuadras universitarias aspiran a seguir siendo protagonistas del certamen. El equipo A yo creo que tiene un 70% ya clasificado, nosotros todavía tenemos 21 puntos en disputa, entonces todavía está la posibilidad y hasta el último partido podemos entrar.